Si estás buscando ideas para crear tu nuevo jardín o para remodelarlo y tienes bastante zona con sombra y normalmente hace más bien frío, entonces necesitas conocer las distintas plantas y flores de exterior para este tipo de ambiente. En Ecología Verde te mostramos una lista de las 10 plantas de exterior resistentes al frío y a la sombra, con sus nombres y fotos. Crisantemo. Los crisantemos florecen con la llegada del otoño y es que su temperatura ideal es de entre 10 grados centígrados y 15 grados centígrados. Por ello podemos considerar que se trata de una de las plantas de exterior resistentes a temperaturas bajas, aunque no a las heladas, y que puede estar a la sombra, aunque si necesita mucha luz natural no precisa que le dé el sol directo. Acebo. El Acebo es una de las plantas más características de los climas fríos y con sombra. Seguro que los ves mucho en la época de Navidad. Se trata de las típicas hojas verdes oscuras o claras, con líneas amarillas o blanquecinas, y con bolas pequeñas y rojas, las cuales suelen decorar los hogares en épocas navideñas. Ciclamen o Violeta Persa. Existen variedades de este tipo de plantas de exterior de frío y sombra. Las hay más pequeñas y más grandes, e incluso las hay de las cuales las flores alcanzan hasta 40 centímetros de alto. Las hojas verde oscuro del Ciclamen o Violeta Persa contrastan plenamente con las flores de colores, como el blanco, el rosa, el violeta, el rojo y el rosa. Jazmín. Entre las plantas con flores de exterior para frío y sombra más usadas en los jardines y las terrazas está el jazmín. El jazmín tiene las hojas pequeñas y de color verde oscuro y las flores blancas y pequeñas, pero lo que más gusta de esta planta que resiste al invierno es tu olor tan característico y dulce. Col ornamental. Una planta curiosa para tener en el jardín cuando no estás pensando en hacer un huerto, pero como su nombre indica, esta es para decorar u ornamentar y no es comestible como las otras coles. Durillo. Tiene el follaje muy verde y las flores pequeñas y blancas y, además, puede llegar a medir unos 3 metros de altura. Así, si buscas llenar un buen espacio en tu jardín, esta es una buena opción y así tendrás bonitas flores blancas durante el invierno. Por supuesto, como se trata de un arbusto, crece mucho mejor plantado en el suelo y algo aislado de otras plantas para poder crecer en todo su esplendor. El éboro. Es otra planta que destaca por aguantar muy bien el frío y la sombra. Como además sus nombres comunes pueden darnos a entender, esta planta de origen europeo y asiático existe en diversas variedades. Las hay con flores blancas, amarillas, púrpuras, rosas e incluso negras. Son perfectas para cubrir zonas como parterres y, aunque a las sombras están bien, para que florezcan bien y sus flores aguanten el máximo, lo mejor es que estén en un lugar en el que les dé la luz natural, aunque las temperaturas sean frías. Campanilla de invierno o galantus. Es recomendable plantar varias galantus juntas y crecen muy bien en zonas de césped y en suelos con frío y nieve. Su nombre se debe a la forma de sus flores, que parecen campanillas, pues se dobla el tallo y miran hacia abajo y son flores de color blanco. Aunque aguantan zonas sombrías y frías, crecen mucho mejor en zonas con sol y sombra y en temperaturas bajas, pues el calor no lo aguantan muy bien. GB o Verónica. Es otra gran opción para tener en jardines de zonas templadas donde las mínimas llegan a una media de 10 grados centígrados, pero no aguantan ni temperaturas calurosas ni heladas. Es una planta nativa de varias zonas como Sudamérica, Nueva Zelanda, Australia, las Islas Mandivas y Papua Nueva Guinea. Y por último, la alabanda. Es una opción acertada si quieres una zona del jardín o la terraza con un color espectacular y un aroma relajante. Es una planta que se cultiva en lugares cálidos del Mediterráneo, pero aguanta temperaturas de hasta menos 15 grados centígrados. No obstante, cuando se mantiene la planta en una zona más bien fría, no resulta apta para producir aceite esencial, pero sí para decorar exteriores. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros no olvides suscribirte y regalarnos un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima!